Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y vamos a buscar mi mapa de caza estelar Si habéis visto en el vídeo anterior lo que hice fue bueno pues enseñaros que Supercell habían aceptado mi mapa Y lo podía, lo iban a la gente de la comunidad, lo iba a votar para que el mapa pues saliese En este caso por aquí tenéis, vuelvo a repetir el chat de Twitch porque estoy en Twitch en directo Tenéis Twitch aquí abajo en la descripción para todo aquel que quiera verme en Twitch Se quiera venir a Twitch a jugar conmigo, etcétera, estoy subiendo copitas con seguidores que recién acabamos de llegar a 20.000 copitas Así que lo que vamos a hacer chicos, como ya os digo, es buscar mi mapa a ver si lo encontramos Y por aquí estamos con él y con Agustín Kamm que son los dos primeros que se han unido Después cambiaremos de run para que se puedan unir seguidores diferente Y le vamos a dar cañita, en este caso es el mapa para el concurso Como podéis ver aquí en estos ajustes del buzón pues tenemos Buen trabajo, tu mapa de intrigación aprobada por su cliente es para un jugador para ser publicado Hace 23 horas que me llegó, supuestamente mi mapa debe de estar publicado en el mapa para el concurso En el concurso, perdón, en este caso voy a intentar encontrar mi mapa Aunque es muy complicado porque tener en cuenta que hay miles y miles y miles y miles y miles de mapas Vale, de creadores, entonces vamos a dar cañita, vamos a ver si he encontrado un mapa Me haría ilusión encontrarlo, incluso me haría muchísima ilusión que haya gente que lo vea y lo bote Vale, así que bueno, pues el mapa se llama, por si alguien lo encuentra o cualquier cosa, se llama Team Tricks Lo vais a conocer del tronema que ponga Tricks, pues vais a ver que es mi mapa Así que vamos a ver si lo encontramos, vale Madre mía, el mapa que hacen, este mapa no me gusta, chicos, madre mía Este mapa yo, a ver Este mapa de verdad, en serio, han puesto un mapa de este tipo, tío En serio esto, o va de broma Yo puedo saberlo Si yo pongo una trampa de salto Ah, digo, a lo mejor cuba la mierda de arriba Vale Venga, vamos nosotros chavales Venga, vamos a dar cañita, a ver chicos, tenemos, por favor A ver, me revienta A ver si podemos ganar la partida ¿Se está escuchando el juego un poquito alto o soy yo? A ver si el juego se está escuchando alto, espero que no se escuche alto el juego, la verdad No, la verdad que la Piper aquí viene de lujo, eh Ahora que me estoy dando cuenta yo Este mapa de la Piper viene de lujo Eh, no sé quién será este mapa Pero igualmente, no me he fijado, aparece el nombre del mapa, chicos Cuando, cuando entréis a la partida, es que no me he fijado, eh No me he fijado O ha echado la Piper para atrás, está bien Está bien el volumen, vale, perfecto Eh, pero, pero, pero Sala Barichow, bienvenida, muchas gracias por el T-Trix, agradece Bueno, se la llevaron No, hostia la Piper, madre mía No, digo, realmente se la pueden llevar bastante, eh Luchísima, así que Cuidadito Guau Gale, bien hecho, eh Es encontrado en mi mapa, tío Me haría mucha ilusión Encontrar mi mapa, eh Nada, GG, eh GG, bien jugado A ver, me da igual perder las partidas y ganarlas este mapa Hay que votarlo Yo, desde mi punto de vista Eh, mira, aquí pone el creador del mapa, tal De Madhat, etcétera Yo este mapa Eh, no lo veo Eh, puedes hacer predicciones Espera, ah, ya Yo este mapa no lo veo Mmm, para el modo competitivo Porque es un mapa que no Es que no lo encuentro Ni pies, ni cabeza Es una cruz Lo que han hecho en el mapa ha sido una cruz Yo no lo veo No me gusta mucho para Para que lo pongan en el juego Así que lo siento mucho Vale, voy a votar bien Por cierto, si veis mi mapa Votadlo bien, chicos Dadle un like arriba A ver si podemos salir en la comunidad A ver, mi mapa, por favor Mi mapita No, ese no es mi mapa La verdad que mi mapa no es tan, tan feo, eh Perdón, no es feo, chicos Este mapa no me sirve para la comunidad Es que a ver, yo he hecho un mapa Eh, le dio dislike a mi mapa ¿Es tu mapa, tío? No, de broma Este mapa, por ejemplo No me, no me termina de convencer a mí tampoco Porque tenemos que buscar un mapa, chicos El cual se adopte a la comunidad Es decir, para subir copas Y un mapa que sea realmente bueno Vale, para que lo entendáis Entonces, este mapa, por ejemplo También lo voy a votar mal Lógicamente, como podéis entender Porque no es un mapa que Vale, cuidadito, eh Cuidadito Y ahora vamos a cambiar, además Para que sea una otra persona diferente Vale, chicos Uy, madre mía Por lo menos lo he dejado bastante tocar a Shelly Cosa que me mola bastante Y digo, a lo mejor me da tiempo a saltar, pero Venga, vamos a Vaya mapas, tío Vaya mapas, de verdad En serio Eh De verdad, vaya mapas De ver Es que a ver Hay gente que a lo mejor piensa Me van a votar bien el mapa ¿Cómo piensas yo que te voy a votar este mapa bien, tío? ¿Pero tú piensas que la gente te puede votar aquí un mapa así? Yo puedo saberlo Tío, que de estrellas no No sabía que había que conseguir tantas estrellas aquí No sabía que se podían conseguir tantas estrellas aquí Chicos Lo siento, pero este mapa no me gusta Yo creo que Supercell pone mapas Tipo, a lo mejor que le damos manita abajo No le damos manita arriba, creo, ¿eh? Porque yo ya Este, es como a mí me aparezcan estos mapas Yo ya me voy a volver loco Vamos a cambiar ahora de persona, chicos GG, muchas gracias por haberos unido Vamos a cambiar ahora de código Para que se ponga gente diferente Y le damos cañita, ¿vale? El código lo voy a dejar por aquí Y chicos, a ver Eh, quiero vuestra sincera opinión Eh, sobre los mapas ¿Lo veis acaso para un competitivo? O para que, para que podamos subir copas Yo realmente no ¿Por qué? Pues porque estos mapas son más de suerte que de otra cosa Eh, si no le veo mucho sentido Entonces por eso estos mapas la verdad es que lo voto mal Porque yo, si es para echar unas risas Pues mira, pues sí, lo pongo Pero si no es para echar unas risas Y no es para la comunidad Pues realmente no lo voy a votar bien Como podéis comprender Este mapa, está todo cerrado No me lo puedo creer, de verdad, tío Esto, esto es real Esto es real ¿En serio? Hola, Lirexis Bienvenido, muchas gracias por estar por el directo Esto es real Eh, me da, de verdad Me da cosa hasta, hasta ver el mapa Os lo prometo, chicos En serio Pero es que, eh, de verdad Estos mapas, por ejemplo, para ser minijuegos y tal Pues lo veo gracioso Le veo mucho sentido Pero si no es para minijuegos La verdad es que no encuentro mucho sentido a estos mapas Muerto Madre mía el mapa, tío No, la verdad es que el mapa tiene su gracia, ¿no? Pero es que no sé qué decir sobre el mapa Solamente que le voy a dar manita abajo Lo siento mucho, de verdad Para la persona que Se esperaba otra cosa No sé Yo Eh, madre mía, tío Es que yo, yo de verdad Me acabo de enterar incluso Que se pueden hacer estas estrellas Aquí en el mapa este Os lo prometo, ¿eh? Yo creo que se podían conseguir Tantas estrellas aquí, macho Eh, es otra partida que hemos perdido Igualmente me da igual Es que me da igual Es que estos mapas, de verdad A mí me ponen un mapa de este tipo Para jugar al competitivo y me voy Te lo prometo, me voy Eh, ¿hola? Pero, ¿y estos mapas? Eh Decidme, por favor, que no soy yo Vamos a verlo otra vez Vamos a ver qué tipo de mapas Nos aparece Porque yo ya me estoy volviendo loco Yo no sé si soy yo O no sé, de verdad No sé Por favor, que me aparezca mi mapa Supercell Yo quiero mi mapa Quiero verlo Quiero tocarlo Quiero sentirlo ¿Quién está desconectado? ¿What the fuck? Me ha rayado Venga, quiero mi mapa Quiero, quiero, quiero Quiero tocar el mapa Así con el dedito Así en la pantalla Y lo toco ¡Eh! No, no, no es Me cago en su vida Al menos Hombre, no Quería Parecía mi mapa, tío Me cago en su vida He visto el centro y digo mi mapa No, hombre Pelotudo Me cago en tu prima No me hagas esto, tío No, hombre No, no me hagas esto Parecía mi mapa, eh Parecía Ojo Este mapa tiene un pase Tiene un pase aceptable, eh A caza estelar Tiene un pase ¿Y esto de salto? ¿Vale? Vale, puedo llegar hasta aquí ¿Y con qué sentido? Bueno, rolo un poquito A lo largo de aquí, ¿no? Supongo Vale, vale Esto de salto A ver Este mapa ¿Qué tal? ¿Qué opináis de este mapa, chicos? Ese no está mal No, no lo veo mal, la verdad Debe decir que no lo veo mal Me mola el mapa No, no voy a mentir, chicos A ver No voy a mentir solamente porque quiero que salga mi mapa A ver Pero No sé, tipo Lo que voy a hacer ahora a lo mejor Parar el vídeo Y si encuentro mi mapa Pues grabo Pero otra cosa no voy a hacer, chicos La verdad Los trampolines, mira No tienen sentido A ver Están bien realmente de lógica Puestos Porque Por lógica Pues los trampolines De vez en cuando vienen bien Para saltar a lo mejor Realmente los Tipo A ver Yo lo veo bien Esto en el aspecto, chicos De que tener en cuenta una cosita ¿Vale? Los trampolines Para ir al campo contrario Y pues Sorprender a los enemigos Entonces lo veo bien Con ese mayaqui Queremos 21 Vamos ganando, ¿eh? Vamos a jugar táctico, chicos Que tenemos que ganar Me cago en mi vida Tío, tenemos que jugar táctico Y ya está Cuidadito Buenísima GG Eh, bueno Este mapa Lo veo bien Le voy a dar manita arriba Porque de verdad Que lo veo muy Pero que muy bien Me gusta Así que Pues GG Por este mapa Voy a dejar, chicos El videito por aquí No hemos encontrado Mi mapa F La verdad que es Lógicamente No lo iba a encontrar Porque tener en cuenta Que para encontrar mi mapa Eh, hay miles de mapas Por delante Lógico que no lo ibas a encontrar Igualmente Voy a seguir ahora mismo Eh, intentando encontrar el mapa Si lo encuentro Por casualidad de la vida Pues lo grabaré Y lo dejaré aquí Al final del vídeo Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda dejar un buen follow Compartirlo con todos Vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós ¡Suscríbete al canal!